Siento la puerta que golpean y preguntan, pregunto quién es, es Sergio, soy, no entendí bien, y uno parece que está en el tranquilado que hace 30 años atrás, o 20, y que dice, como todo el mundo, abrir la puerta. Muy confiado. Muy confiado. Cuando abro la puerta, ya vine una trompada derecho a la cara, nunca me han pegado una trompada, así que de ahí me medio que me tiraron dos metros para atrás, me repongo y me pegan dos más, cosa que después terminé en el hospital con el ojo hinchado, el labio, me sangraba el oído, la nariz, muy agresivos. Y después uno me agarra del cuello, continuamente que me iba a degollar, que querían plata, que yo tenía que tener plata, y bueno, un mal momento, y yo los veía con ningún apuro, una que estaban adentro, como que te staquearon, no tenían apuro de irse, ningún apuro de irse. Uno se dedicó a revisar toda la casa, a agarrar todo lo que tenían, después, bueno, le digo, mirá, donde hay plata, en la camioneta que estaba afuera, digo, ahí están las llaves de la camioneta, fueron, trajeron la billetera, que había, gracias a Dios, tenía algo de plata ahí, y después se llevaron computadoras, GPS, los celulares, y después todo lo que es llave del negocio, llave de mi casa, de otra casa, me llevan al baño, me encierran el baño, me hacen apagar la luz, y ahí, nada, tenía ganas que se vayan, y bueno, a mi interés se fueron. Y ya te digo, en un momento, enfrente mío vive Leo Orsini, y se le activa la alarma, y el flaco que estaba revisando las piezas sale como loco, activaste la alarma, no, como que era mi alarma, no, le digo, no es la alarma, era la de enfrente. Y ahí han pensado que el vecino enfrente la activó como para llamar la atención o algo, y ahí se fueron, gracias a Dios, porque yo los veía sin ningún apuro de irse. Pero la verdad que muy agresivo, nunca lo esperé, nunca, es el día, me está, te digo, me fui de mi casa, no volví. Sorprendido. Sorprendido, por la agresión, por la brutalidad del hecho. La verdad que estoy más caliente más por la brutalidad y el maltrato a uno que por las cosas que me llevaron. Muy agresivos los muchachos.